¿Cómo te llamas? ¡Denis! Bienvenido a nuestra clase, Denis. Gracias, profesora. Denis, ¿dijiste algo? No. Vamos a ver dónde te sentarás. ¿Va a sentarse a mi lado? ¿Esto es lo que merecemos? ¡Se los hemos dado todo! Ni siquiera nos dijeron que nos iban a despedir. Bueno, que vivan con ese mayordomo a partir de ahora. ¿Rukie? Querida, ¿qué pasó? ¿Para qué es todo esto? No tenemos nada que hacer aquí. Espera, ¿qué quieres decir? Llegó el mayordomo de Dilruba. Nos despidieron. Tenemos que encontrar trabajo. ¿De qué hablas, Rukie? Ya no tenemos trabajo. ¡No tenemos!